La ley de bóndolas que acaba de ser sancionada en el Senado, nosotros como diputados le dimos media sanción en la última sesión, nos ha permitido trasladar una problemática de la región a las cámaras provinciales, que es la falta de posibilidades de comercialización de gran parte de la producción regional, entonces entendemos que la ley va a ser una herramienta válida para que avancemos en este sentido. Tiene autoridad de aplicación a los municipios, así que vamos a estar muy atentos a poderla ir llevando adelante junto con los intendentes de la zona. El espíritu de la ley, la intención que persigue la ley, tanto la nacional que le dio el marco como la provincial, pueden empezar a tener aplicación, yo diría de manera espontánea, porque esto viene a corregir una cuestión que ojalá nunca se hubiera tenido que legislar y que hubieran funcionado perfectamente los organismos de control, como defensa de la competencia, o el cumplimiento de la ley de lealtad comercial y las prácticas del buen comercio. No ocurrió así, las grandes marcas se adueñaron de los canales de distribución, que vienen siempre de los centros concentrados de consumo y también de fabricación y no tanto producción, pero fabricación y agregado de valor de alimentos, entonces nuestra sección se fue empezando a quedar desplazada, entre otras de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, esperemos que el tiempo sea el menor posible, porque dentro de poco va a ser obligatoria, pero creo que se puede transitar, porque es una ley que no perjudica a los supermercados, yo creo que todo lo contrario, va a favorecer absolutamente y favorece a los productores y a los consumidores, que gracias a esta competencia seguramente en algunos precios, que son los de nuestra zona, los que producen nuestros productores más próximos, vamos a tener que tener algún tipo de rebaja.